Y si usted es de los que deja para mañana el checar su vehículo, las condiciones hasta del mofre porque pasó una tragedia en Aguascalientes por esta situación, el tema de los limpiaparabrisas, hacerle pues un chequeo general porque con estas lluvias la verdad es que no sabemos cómo es que van a llegar y precisamente, bueno, pues vamos a estas imágenes en las cuales se registró el día de ayer en Aguascalientes y también donde las autoridades estuvieron trabajando. Sí, de acuerdo con este primer reporte, pues desde la madrugada se dispuso personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Policía Municipal, Servicios Públicos y Obras Públicas quienes brindaron apoyo a las familias que se quedaron atoradas en sus vehículos o que requerían detención inmediata por las lluvias. De acuerdo con este reporte del presidente municipal, Leonardo Montañez, la Secretaría de Servicios Públicos dispuso cuatro cuadrillas para retirar árboles, nueve más de alumbrado público, también el apoyo de una retroexcavadora, cinco camionetas, dos de ellas de tres toneladas. Y también van a estar y desde la noche están todo el personal de limpia y aseo público para el desasolve de las alcantarillas porque luego por eso se dan las inundaciones, se tapan con basura y escombros porque hay gente que la tira en la calle, se la lleva el agua y acaban las alcantarillas toda esta basura. Algunas de las avenidas afectadas que seguramente usted se dio cuenta fue López Mateos, el par vial Enrique Estrada, este que se inunda siempre aquí cerca de Gómez Morín, este túnel para que tengan muchísimo cuidado. También segundo anillo a la altura de la 14ª zona militar, el boulevard a Zacatecas, el túnel ahí de Altaria que también suele inundarse. El tercer anillo fue una de las afectadas, tanto a la altura de Colonia Riego como a la altura de La Nogalera, también fundición en Arroyo de los Arellanos se estuvo inundando. Fueron 59 atenciones las que se tuvieron que realizar y pues algunas avenidas estuvieron cerradas durante la noche. El conteo pues hasta ahora es de 29 árboles caídos, obviamente esta cifra podría aumentar el día de hoy conforme pues se vayan dando cuenta las autoridades, se vayan dando los reportes. Dos automóviles que quedaron abajo de los árboles, dos servicios de cables y postes caídos y 27 vehículos que estuvieron varados. Esto es lo que se ha dado a conocer, se han caído bardas, lonas, anuncios de diversos tipos, los semáforos que no están funcionando. César reportaba pues lamentablemente el fallecimiento de una familia que se quedó atorada en su vehículo pues inhalando los gases tóxicos del vehículo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y aquí también usted irnos informando en su colonia, donde esté usted, pues que nos avise cómo estuvieron las cosas, también en los otros municipios. Porque este es el reporte del municipio de Aguascalientes, pero sabemos que cada municipio puede ser diferente. Y anote estos siguientes teléfonos que le vamos a decir, por favor, porque las lluvias pues van a seguir en Aguascalientes. Para reportes municipales es al 072, Seguridad Pública al 449-994-6600. Por parte de Protección Civil es el 449-918-2811. Además, en el tema de atención de bomberos en la base central, digo, por si algún día se queda varado, esperemos que nunca suceda, pero en caso de que así sea, 449-970-4053. También la estación de bomberos de la parte del sur es el 449-970-3939. Y el teléfono de Secapama para el tema de las alcantarillas y cualquier circunstancia referente a esta dependencia es el 449-915-1513. De esta manera, el municipio de Aguascalientes pone a disposición estos teléfonos. También un poco de paciencia. La Comisión Federal de Electricidad ya tiene los reportes. El tema de las empresas hasta de internet también ya tienen estos reportes. Al igual que tránsito municipal, ¿de cuáles son los semáforos que no están funcionando? Aquí, de veras, miren, sé que se está bañando ahí con... Pues dicen que si la vida te da limones, pues haz limonada. Haz limonada, sí, ahí, pues tal vez no tenían el servicio de agua de Veolia y dijo, pues aprovecho. Es en Villas, si no me equivoco, ¿verdad? Decía César que era en Villas. Ahí está el reporte. Pues sí, pero imagínate, después de 15 días sin agua, pues ya lo que sé es bueno. Bueno, me están las imágenes de las... De veras, estuvo muy fuerte la lluvia ayer en Aguascalientes, en distintos puntos. Gracias a la gente que está mandando sus videos, porque aquí ustedes se convierten en los reporteros desde cada punto de la ciudad, desde cada rincón para estar informando lo que ocurre. También si usted ahorita se da cuenta de algún semáforo que está fallando, repórtenoslo, mándenos la información, con mucho gusto lo diremos. Algún árbol caído, alguna tensión que necesite de las autoridades, pues para que nos lo compartan. Ahorita nosotros hacerlo llegar al 449-185-1219, ese es nuestro WhatsApp. Y la recomendación que hizo Protección Civil antes de las precipitaciones pluviales para evitar que hubiera algún tipo de derrumbe en techos es barrerlos, quitarles toda la basura y por supuesto ya impermeabilizar es un poco tarde, pero por lo menos no dejemos que el agua se quede ahí en nuestros techos. Tienes toda la razón. Ahí están las recomendaciones.